Esta isla se encuentra ubicada en el océano Atlántico y aunque pertenece a África, en realidad es territorio español. Durante muchísimo tiempo fue punto estratégico de la conquista española en América y al día de hoy, gracias a su geografía, cuenta con el punto más alto de toda España. Juntos vamos a descubrirla, así que bienvenidos a Tenerife. Bueno, les cuento que ya comienza nuestra aventura acá en Tenerife, en una de las Islas Canarias. Estoy emocionado porque muchos me habían hablado de este lugar y estuve leyendo que hay muchísimos cubanos también. Entonces, me emociona. Nosotros nos estamos quedando esta vez en la costa sur de la isla, específicamente en una zona que se llama Las Tejitas, que de por sí hay muchísimo viento, pero el ir Villamino salió muchísimo más económico. Para toda esta aventura, como ven, enfrentamos un auto. Alejandro acá es quien está manejando. ¿Cuántas veces habéis venido de Tenerife allá? Yo estoy como la octava vez que estoy aquí en Tenerife. Alejandro prácticamente se conoce la isla. Yo creo que después de todos los viajes que hizo a México, Tenerife es uno de los lugares que más se conoce. Vamos a estar dando un recorrido por acá, se los quiero documentar todos. Y qué mejor manera que comenzar recorriendo la isla que el tema de la comida. Me han hablado que la comida acá de Canarias es muy similar a la comida latina, sobre todo el sazón cubano, me lo han reiterado en muchísimas ocasiones. Y alguna que otra cerveza que dice que se parece a la cerveza a cristales. Y me recomendaron un restaurante que se llama Huachinche. No es el nombre de restaurante, sino es un tipo de restaurante. Un huachinche que estuve viendo por internet es como un tipo de ranchón cubano. Creo que la mejor manera de empezar el día es comiendo, para ya después tener energía para todo lo que queda de camino. Así que, una vez dicho esto, comencemos con el video. Ahora que estamos de camino, algo que me sorprende, ¿sabes? Viniendo a una isla, lo desético que es la zona. Si se fijan, prácticamente todo está súper seco. Le estaba preguntando acá Alejandro sobre el tema y me comenta que la parte norte es completamente diferente a esta. Que aquí, o sea, lo puedes ver todo muy seco, pero donde vamos a estar visitando el día de mañana, todo va a ser, literal, una isla completamente diferente. Y al fondo, se encuentra el Teide. Lo vamos a estar visitando hoy en la tarde. Nuestra aventura comenzaba buscando un huachinche, el típico restaurante canario. En camino, todo se me hacía un poco familiar, hasta que ya fuimos llegando al Rancho de Nino. Un lugar que desde afuera parece una finca de La Habana. Un típico ranchón cubano. Bueno, quiero aprovechar para comentarles que Skillshare es patrocinador de este video. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea, con miles de clases inspiradoras para creadores. Explora nuevas habilidades, profundiza las pasiones existentes y piétete en la creatividad. Skillshare ofrece clases de animación, escritura creativa, filmación y video, arte, diseño gráfico, ilustración, música, fotografía, diseño, desarrollo de páginas web, para emprendimiento, para emprendedores y marketing. La clase que estoy tomando ahora mismo es cómo tener el éxito en YouTube. Y mi profesor es Márquez Brawles, uno de los creadores de contenido en YouTube más grandes y exitosos de toda la plataforma. La clase 7 fue mi preferida. Me enseñaron las mejores técnicas para grabar los videos y me siento muy emocionado de aplicarla en mis próximos videos. Ahora cada vez más accesible, Skillshare trabaja constantemente para mejorar el acceso a la plataforma. Actualmente ya puedes ver las clases con subtítulos en español y próximamente Skillshare lanzará la versión en español en su sitio web. De las cosas que más me encantan es que como está seleccionado específicamente para el aprendizaje, significa que no hay anuncios. Siempre están lanzando nuevas clases premium para que puedas mantenerte enfocado y seguir a donde te lleve tu creatividad. Skillshare ofrece membresía con significado, con tanto que explorar, proyectos reales que crear y el apoyo de otros creativos. Skillshare te permite lograr un crecimiento real. Eso sí, no importa si lo haces como hobby o como profesional, eres creativo. Descubre lo que puedes hacer con clases para cada nivel de acuerdo a tus habilidades. Las primeras mil personas que hagan clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción de este video, van a obtener una prueba gratuita de un mes de Skillshare para que empieces a explotar tu creatividad desde hoy mismo. Ya llegamos al lugar donde vamos a estar comiendo y vean, en realidad esto parece cualquier lugar de La Habana ahora mismo y me sorprende muchísimo el olor. La descripción perfecta para lo que estoy oliendo ahora mismo es un 31 de diciembre en Cuba. Muy de carbón, muy de carne de ceto. Entonces este lugar tipo ranchón es así. Yo no sé qué impresiones tengan ustedes, pero o sea, viendo lo que tengo a mis espaldas, nunca me pasaría por la mente estar en España, sobre todo viniendo de Madrid y estar ahora en la isla. Esto me recuerda a cualquier parte de Cuba o cualquier ranchón que había, sobre todo en la carretera Habana, Pina de Río, que tú podías entrar y comer ahí. Entonces vamos a estar haciendo la fila, nos acaban de dar ahora un ticket. Si se fijan es este de acá, nos toca el puesto 61. Entonces la gente está como que, sabe, como que puede estar afuera o puede estar esperando para entrar ya dentro del ranchón. Bueno, les cuento, ya estamos dentro del huachinche, que se llama huachinche el nino. Y quiero que vean un poco de cómo es todo el lugar. Se aparece lo que es el típico ranchón cubano, se fijan como debajo de las capas, como las mesitas y así. Pero quiero que hablemos un poco del menú. Lo que más me llama la atención de toda la carta es que tienen uno yuca, que la pedí sí o sí, la quiero probar sí o sí hace rato que no como yuca. Quiero probar también las papas arrugadas, que parece que es bastante típico de acá de Canarias. Y algo que me sorprende es que ya te ponen acá dos salsas. Esta de acá como de pimiento, esta de acá como de tipo bajo, más o menos. Vamos a probarla con un pedacito de paca, ¿vale? Bueno, les muestro un poco de la comida. Acá tenemos esto de acá, que es la parrilla. Y dice para una persona, pero quiero que vean el tamaño. O sea, perfectamente es para dos. Acá tenemos un mojo que pedimos de nuevo. Por acá las papas arrugadas, que si se fijan es como, o sea, una papa cualquiera. Pero tiene por el borde un poco de sal y por fuera está como hervida. La maravilla de este lugar, que es la yuca. Hacía tiempo que no comía yuca y hoy tenemos todos reunidos en la mesa. Les cuento, quiero probar primero la papa. Quiero que vean si se fijan, el borde es como blanquito de la sal. Y vamos a mojarla en este mojo de acá. Por dentro es como hervida, como papa hervida, como papa echalornos. Quiero probar también la yuca de acá. Ahora probemos la carne. Vamos a coger este pedazo de carne de acá y vamos a ver qué tal está. Está muy bueno porque como limón este es un poco más dulce. Da la similitud del sabor de la naranja aérea. Entonces con olor de sabor, me da un sabor muy cubano. Mis primeras horas en Tenerife y yo estaba encantado con la comida. Pero algo que no puedo dejar de mencionar es la gente. Ahí en el restaurante uno de los meseros me reconoció y era Armando Camacho. Que tuvo la oportunidad también de hablar con su hija Rocío. A los cuales les mando un abrazo muy grande. Bueno, mira, les cuento algo. Vamos saliendo del lugar y quiero agradecer a Armando. Que fue la persona que me estuvo atendiendo aquí. Y no nos dejó ni siquiera pagar la cuenta del lugar. Se ofreció invitarnos. Y me siento agradecido. Voy a poner una foto que nos estuvimos tomando por acá. Porque me dijo que le daba pena hablar para el video. Y mandarle saludos nuevamente a su hija que también ve los videos. Pero bueno, estoy emocionado. Y qué bonito encontrarse cosas así. Ahora bueno, sí. Ahora sí, continuamos con el recorrido. Continuando con esta aventura. Que parece una aventura sobre ruedas. Por eso es la forma más fácil de moverse sobre la isla. Vamos a aprovechar ahora para contarles un poco el tema de las plantaciones de plátano. La actividad económica fundamental acá en la isla. Además del turismo. Es el tema de las plantaciones de plátano. Desde que he estado en Madrid. Se comenta mucho la frase. Tienes que probar el plátano canario. Y al parecer es muy común porque desde que llegamos lo logra ver en todas partes. Nosotros llegamos al aeropuerto sur de la isla y logra ver las plantaciones en todas partes. El plátano es el cultivo más importante de las Islas Canarias. Y durante décadas su industria ha sido protagonista del crecimiento económico del archipiélago. El plátano de Canarias supone 60% de la producción europea de esta fruta. La temperatura ideal para el cultivo de la platanera se encuentra situada entuando a los 25 grados Celsius. Y su actitud de cultivo debe ser inferior a los 300 metros. Condiciones como estas que solo se dan en las plantaciones de la isla. El valor de la producción platanera en el año 2015 supuso unos 115 millones de euros. Y estos cultivos dan trabajo a más de 35.000 personas en la isla. Entre empleos directos e indirectos. Desde la cosecha, la recolección hasta el empaquetado y la distribución. Ahora, hablando de un tema sumamente interesante que es el tema del plátano acá en Canarias. Es muy común no solamente en Tenerife sino en todas las islas. Incluso La Palma, que es una isla que recientemente se vio afectada por un volcán. Se la están pasando muy mal por la cantidad de plantaciones de plátano que se han visto afectadas. Esta de acá es una isla productora de plátano. Que si se fijan, no solamente lo encuentras aquí, sino lo encuentras incluso del lado de allá también. Entonces se ha convertido en un negocio fundamental aquí en la isla. Por ejemplo, esta otra finca de aquí enfrente es muy grande. Alejandro me comentaba que el plátano acá era mucho más grande y me sorprendía el tamaño. Y es que no. Todo lo que se encuentra debajo de tierra y el plátano empieza a crecer a raíz de acá. Por ejemplo, vean, si se fijan, están todos sembrados de plátano acá. Y están en nylon, lo que son los racimos de plátano. Le preguntaba a Alejandro que si para él el paisaje era diferente. Es diferente, relativo. Yo solo lo veo aquí en Canarias. Y para mí es muy normal que cualquier finca en Cuba pueda llegar con él esta cantidad de plátano. Incluso está mi abuelo, que tiene un pequeño terreno en Cuba. Tiene como una pequeña finquita en La Habana. O sea, tiene un terreno así que tiene lleno de plátano. Y tiene todos los podios caminando entre, o sea, todo el sembrado de plátano. O sea, no se envuelven en nylon y así porque solamente es para consumo de la casa. Pero es muy común. Y te pones a pensar que está tan cerca de España y es tan diferente. Puede que el plátano salte a la vista cuando visitas Tenerife. Pero todo el tiempo te sientes observado. De igual donde quiera que vayas o qué carretera tomes. Desde la cima siempre te observa el Teide. Un volcán dormido que por su altura es el punto más alto de toda España. Desde que conocí a Alejandro me comenta que subir al Teide es una de las cosas más increíbles que ha hecho en su vida. Ya que las vistas desde ahí parecen literalmente de otro planeta. Siempre hablamos de subir juntos algún día. Y ese día era en este preciso momento. Después de una hora y media de camino el pasaje se hacía cada vez más diferente a lo que mis ojos habían visto. Los oídos se me tupían por la altura y mi corazón se aceleraba. Las nubes que antes parecían inalcanzables desde la playa ahora las teníamos a un lado. Y como si fuera sacado de un documental el volcán cada vez estaba más cerca. Más grande y más imponente. Bueno después de todo el recorrido en carretera ya llegamos a lo que es la cima. Ahora aquí vamos a tomar el teleférico para subir. Y es impresionante porque todo el camino como fueron viendo las nubes. O sea estamos por encima de las nubes y es impresionante. Pero bueno ahora mismo hacia afuera 12 grados y en la playa estábamos como a 25. Entonces tenemos que cambiarnos. Trajimos ropas para poder subir. Y nada vamos allá que les quiero mostrar la experiencia. Ya en la base el siguiente paso era llegar a la cima. Para eso decidimos sacar unas entradas que te dan acceso a un teleférico que es la vía más rápida para seguir hasta el punto más alto. No les voy a mentir. Se me ponían los pelos de punta por la altura y aunque todos dentro del teleférico parecían muy calmados. Se sentía cierta vibra de miedo mezclada con emoción. A medida que subíamos se empezaba a percibir como toda la zona desde donde tomamos el teleférico se encontraba hundida y con forma de cráter. Según investigaciones la hipótesis más aceptada hasta el momento acerca de la formación de la isla del origen del Teide se debe a un hundimiento de un antiguo volcán mucho más alto que el actual. La última erupción del Teide fue el 18 de noviembre de 1909. Y estadísticas indican que la isla registra una erupción aproximadamente cada 100 años. Lo que nos hace pensar que lleva un atraso de 12 años. Bueno, ya vamos llegando ya arriba y nos hacen una idea del frío que hace. Les quiero mostrar un poco para que vean. Todo está acá, es la estación del teleférico que te sube. Quiero que vean las vistas desde acá. Incluso me impresiona saber que las nubes están muy muy alejadas y eso para muchos es la cima. Quiero que puedan dimensionar un poquito de frío incluso acá con la nieve que hay en toda esta zona. Bueno, ya este es el punto que podemos decir que está más a la cima de lo que es ya la punta en sí. Nos hacen una idea del olor de azufre que hay. Y es que aunque el volcán está inactivo, logran salir algunos gases que se logran sentir en la superficie. Y cuando venimos para acá, lo vas sintiendo a lo largo de todo el camino. Es impresionante estar aquí arriba. Y sobre todo creo que desde abajo no logras dimensionar lo grande que es la isla. Sobre todo no logras dimensionar que existe esto aquí arriba. Hace un frío horrible, pero vamos a seguir recorriendo un poquito más de abajo. Porque si se fijan hay como todo un camino en toda esta zona de acá. Y al fondo se logran ver otra de las islas. Le estaba contando a Fran que si el fijar esto de esa parte de ahí es lo que antiguamente era el antiguo cráter. Tenerife originalmente era una montaña mucho más alta que colapsó. Y dentro del cláter de esa antigua montaña es donde surgió el Teide, que es donde estamos ahora. Realmente todo ese muro que se ve al fondo eran las paredes de lo que era el cráter. Donde luego nació el Teide. Visitar lugares como el Teide te hacen dimensionar solo un poquito de lo increíble que puede llegar a ser la naturaleza. De que puedes estar en la playa y a escasos kilómetros sentir la nieve. De ver zonas muy frondosas y otras muy áridas. De que las nubes pueden estar por encima pero también por debajo. Y la sensación de creer por algunos minutos que estás en otro planeta. ¿Qué cambio de temperatura tan brusco? O sea, venir del Teide, no sé qué temperatura estemos arriba, pero para que hubiese nieve por lo menos 5, 6, 7 grados. Y bajar ahora a la playa al calor. Aquí te enfermas, literalmente te da una gripe en 3 cuartos de hora. Pero súper bien. Ahora venimos a una playa, son como unas pequeñas piscinas naturales. Y tiene una parte como de arena negra. Entonces vamos a aprovechar para estar un rato acá en la playa, para bañarnos y aprovechar el día. O sea, aprovechar este calor que en Madrid no se tiene. Y por lo menos sentir un poco de agua fresca. Entonces nada, vamos a la playa ahora. Así que acompáñame. Primeramente quiero que vean el atardecer que hay en este lugar, porque es impresionante. Hay veces que en cámara no se canta muy bien. Pero bueno. Pero como hoy veo que se están bañando dos muchachas, quiero acercarme para ver qué tan fría está el agua. Así que vamos a ver. Ahora esto mismo, estas piscinas de aquí, pueden ser la playita 16 en La Habana, los Jackie, lo que quieran. Porque es como una zona de costa. Si se fijan, no es tanto de arena. Se tiene como estas piscinas naturales del lado de acá. Entonces vamos a acercarme un poquito más al agua. Vamos a tocarla y vamos a ver qué tal se siente. Así que vamos. A ver, para mi punto de vista está demasiado fría. Me voy viniendo de Cuba, que el agua es como más caliente. O sea, se está bien, pero no se está tan cómodo de agua caliente. Se siente un poco más fría. Aquí sí vamos a aprovechar el primer día un poco para conocer, disfrutar y tener una idea de Tenerife en general. Sobre todo con el tema de la comida y las playas. Esto ha sido un poco de la costa sur. Mañana vamos a aprovechar para conocer todo el norte de la isla. Que es, me han dicho, completamente diferente. Ahora sí, nos vemos mañana que continuamos con este recorrido. Hola a todos, buen día por acá. Nosotros continuamos en Tenerife. Hoy continuamos con la aventura. Y ya después de ver de un poquito de sur, nos vamos hoy al norte de la isla. Quiero montarles otra parte completamente diferente. Ya nos están esperando unas amistades que también están acá en la isla. Hoy sí creo que vamos a aprovechar para podernos bañar. Ya que ayer hacía algo de frío, algo de viento. O sea, yo no estoy acostumbrado a eso. Pero hoy sí o sí nos vamos a tener que bañar. Pero bueno, vamos a ir. Y en todo esto hay algo que me sorprende también. Que es el cambio de vegetación. Por ejemplo, en la parte sur se me es todo muy, muy, muy desértico. Y pasamos un túnel ya camino, o sea, lo que es la parte norte de la isla. Que es completamente diferente. La vegetación es diferente. Está todo como más verdecito. No sé, los árboles. Y ahora que estamos en un punto intermedio, o sea, no es tanto, o sea, no es tan fuerte como va a ser más al norte. Nuestra visita por Enote comienza acá, en un pequeño pueblito llamado Icot de los Vinos. Es un pueblito, o sea, de la verdad, bastante colonial. Y lo que me llama la atención son las casas, los colores que tiene. Todo es como muy bonito. Se los quiero mostrar ahora para que vean como un poquito de la zona. Pero es impresionante como cambia la vegetación a diferencia del sur. Esta de acá es como una pequeña plaza central que tiene hasta su propia iglesia al fondo. Algo que me sorprende es que como Tederife es una isla que está de cierto modo inclinada hacia arriba, sobre todo por el tema del volcán, son muchos los pueblos que se encuentran en alto, que se ven mar. Y este es uno de ellos, no se encuentra a ras de la arena, sino que está un poquitico más arriba y tiene muy buenas vistas hacia la playa. Además de mostrarles este pequeño lugar, quiero que hablemos de un tema bastante interesante. Y es el tema del idioma y sobre todo la similitud que encuentro con las palabras cubanas y las palabras canarias. En el tiempo que estuve aquí he visto que usan mucho la frase mi niño y en Cuba es algo que se repite todo el tiempo. Mi niño, mi niño, mi niño, mi niño y aquí lo escuchas en todas partes también. Otra que me llama la atención es ño. O sea, aquí lo utilizan muchísimo y cuando he conocido a gente de otros países me dicen que le agracia el ño, o sea, como expresión. Y aquí en Canarias también lo tienen. Y ya por último, algo que sí me ha llamado la atención por completo es el término guagua. Guagua viene de Cuba y fueron los cubanos quienes le adoptaron esa palabra a los canarios. Es para referirse en realidad al autobús. Entonces me hace que pensar que somos más parecidos de lo que creemos. Dato relevante para todos los cubanos que me estén viendo, si están pensando migrar en algún momento, algún lugar, que el idioma no sea una barrera, que los entiendan bien, Canarias es el lugar. Se los digo porque aquí van a entender todo, no van a tener problemas. Incluso cuando vayan a Madrid, a la península, a España en general, lo van a confundir con canarios. Se los digo yo que me ha pasado el tiempo que estoy aquí, pero bueno, nosotros continuamos con este recorrido. Ahora, les cuento algo. Ya hoy sí nos vamos a estar bañando, pero no va a ser directamente en la playa. Vinimos a un lugar aquí en el norte, que es bastante popular. Muchos me estuvieron hablando de este lugar, que es Lago Martianes. Digamos que es como un complejo que tiene unas piscinas artificiales, son creadas, pero al mismo tiempo como que usan el diseño, la lava, la roca de playa, para darle un poco de la esencia al lugar. La entrada vale 5 euros aproximadamente, y como que puedes traer tus cosas para comer aquí o tomarte una cerveza. Acá está congelado. Está demasiado, demasiado frío. Se los digo, no sé cómo la gente de aquí se puede bañar con esta temperatura. O sea, yo dije, me tengo que estirar, porque esa es la única vía de romper el hielo literal. Porque está congelado. Ya saliendo de las piscinas se me había olvidado comentarles que nos encontramos en Puerto de la Cruz. Es como se llama esta zona, muy bonita, del norte de la isla. Lo más común acá son los vinos. Queríamos ir a una bodega de vino, pero está todo cerrado. Al parecer, los lunes la isla se paraliza por completo. Entonces, ya que estamos aquí, ya como hay muchos bares y muchos lugares, vamos a salir a uno, vamos a estar tomando un vino por ahí. Y les quiero seguir mostrando un poco la vida en esta zona. Esto que ven acá igual, son restos de una erupción volcánica también. Y es súper bonita esta zona aquí en la playa, porque se han creado como piscinas naturales en las que la gente se viene a bañar. Igual en todo este paseo, hay como muchos restaurancitos donde la gente se está tomando como su vino o tomando algo. Y es lo que vamos a hacer. Pero queremos ir más como al centro. Bueno, amigos, ya último día en Tenerife. Ya nos vamos en unas horas ya, prácticamente. Estamos caminando al aeropuerto, como en 45 minutos sale nuestro vuelo. Pero me voy muy feliz y muy emocionado. Se lo estaba comentando a Alejandro ayer, que la vibra que se siente aquí me hace recordar muchísimo a Cuba. Por eso es que entiendo que hay tantos cubanos acá, por eso entiendo que a la gente le es fácil adaptarse y venirse a las Canarias. Y si te pones a pensar, no somos tan diferentes. O sea, hay muchísimos cubanos que vienen de descendientes de Canarios y en Cuba es muy común. Y por lo menos los cubanos que he conocido aquí no los han dicho. El hecho de sentir el sabor de la comida, la vibra del lugar, me hace sentir como en casa. Es muy raro porque a lo mejor visualmente, en muchos aspectos, la isla no es parecida a Cuba. Pero sí te sientes como en casa por la vibra del lugar. Incluso ayer estábamos cenando, yo, Alejandro y dos amistades más. Y se me hacía raro porque todo el ambiente que se genera en el lugar, cómo hablan las personas y así, sentía que Alejandro y las amistades eran lo que eran raros, eran lo que eran extraños por a un hot su acento. Ya que, no sé, siento mucha afinidad con la isla. Me voy muy contento. Y de cierto modo puedo entender por qué le gusta tanto Alejandro. Evidentemente siento que puede ser como viajar a otro país completamente diferente dentro de tu país. Pero bueno, nada, me voy muy contento. Espero regresar muy pronto a Tenerife. Ya lo tendremos en cuenta. Y ya nos vemos en Madrid con una serie de videos más. Hasta entonces, chao, chao.